Buen día y continuamos con esta serie de la suma filosófica del doctor Peter Criff. Para hoy el artículo diez. Se responde a la pregunta. Si la lógica simbólica es superior a la lógica aristotélica para filosofar. Objeción uno. Parece que lo es, porque es un desarrollo moderno y no se habría vuelto popular si no fuera superior. De hecho, el noventa y nueve por ciento de todos los libros de texto de lógica formal impresos hoy en día usan símbolos en lugar de la lógica aristotélica. Segundo, es tan superior en eficiencia la lógica aristotélica como los números arábigos a números romanos o como una computadora a un ábaco. Tercero, la lógica aristotélica presupone la metafísica y el realismo epistemológico, que ya no son universalmente aceptados. La lógica simbólica es ideológicamente neutral. Es como las matemáticas, no solo en eficiencia, sino también en que lleva menos equipaje filosófico, entre comillas. Por el contrario, la autoridad del sentido común sigue estando del lado de la lógica aristotélica más que de la lógica simbólica. El sentido común es el origen, principio, base y fundamento de todos los refinamientos posteriores de la razón, incluida la lógica simbólica. Y una rama no debe contradecir su tronco. El piso superior no debe contradecir su fundación. Todo sistema filosófico, incluida la lógica simbólica, ya que son refinamientos, comienzan y dependen de la validez del sentido común. Aun cuando refinan y expandan grandemente esta base, no deben contradecirla como la lógica simbólica sigue. Respondo que al menos dos principios esenciales de la lógica simbólica contradicen el sentido común. Primero, la contraintuitiva paradoja de la implicación material, según la cual una proposición falsa materialmente implica cualquier proposición, tanto falsa como verdadera, incluyendo contradictorias. Ver el libro de Lógica Socrática, páginas dos sesenta y seis al tres sesenta y nueve, del cual es el mismo autor. Segundo, la suposición de que una proposición particular como algunos elfos son malos, reclama más, no menos, que una proposición universal como todos los duendes son malos, ya que se supone que tiene importancia existencial, entre comillas. Mientras que una proposición universal se supone que carece de ella, ya que la lógica simbólica asume la posición metafísica, o equipaje metafísico, entre comillas, del nominalismo. Ver, lógica socrática, y las dos lógicas de Henry B. H. Además, nadie argumenta realmente en lógica simbólica, excepto filósofos profesionales. Su uso coincide con el declive repentino de interés por la filosofía entre los estudiantes. Si crees que es una moneda, tengo un buen tiempo compartido en Florida que me gustaría venderte. Recordemos que Peter es estadounidense. Respuesta a la objeción uno. La popularidad no es un índice de la verdad. Si lo fuera, la verdad cambiaría y se contradiciría a sí misma a medida que cambiara la popularidad, incluso la verdad de esta declaración, o de esa declaración. Y por lo tanto, es autocontradictorio. Respuesta a la objeción dos. Es más eficiente tratar con idioma ordinario. Nunca escuchamos a la gente realmente discutir, o cualquiera de los grandes filósofos, las preguntas filosóficas en lógica simbólica. Pero escuchamos un silogismo cada pocas frases. Respuesta a la objeción tres. La lógica simbólica no es filosóficamente neutral. Presupone el nominalismo, como lo muestran las referencias respondidas arriba. Bueno, adelanto que ya el próximo video entramos al capítulo dos de la metafísica, con el artículo once, que responde la pregunta, si la metafísica es algo esotérico, arcano u oculto. Y ahí dejo el resto de lista, que igual aparecerá en la descripción del siguiente video. Pueden parar para tomarlo un pantallazo, para mirarlo. Buen día y gracias por estar viendo estos videos. Y aprendiendo un poco más de filosofía para principiantes.